Conocimiento. Mejora profesional. Innovación. Red de contactos. Prestigio. El Máster en Asesoría Jurídica de Empresa de la UOC es un título propio que se dirige a personas que quieren especializarse o poner al día sus conocimientos para estar en condiciones de asesorar jurídicamente a las empresas teniendo en cuenta sus necesidades en el día a día. Las necesidades que tienen actualmente las empresas son las que están relacionadas con el derecho mercantil, básicamente como el derecho societario, el derecho de la competencia, si bien también de acuerdo con la evolución que ha sufrido el propio mercado como consecuencia de las nuevas tecnologías. Además del derecho mercantil también se busca un asesoramiento integral que comprende materias de derecho administrativo, de derecho penal económico y los aspectos fiscales de la empresa. La competencia hoy en día es tan feroz que te obliga y te impulsa al cambio constantemente. Y entonces necesitaba realmente acreditar mi formación en esas materias que la especialización de los últimos años me había hecho no trabajar diariamente. El máster está dividido en dos posgrados, que son como dos bloques que de hecho pueden también cruzarse de modo independiente. El primero de los bloques trata aspectos de la empresa en tanto en una primera parte de carácter societario, es decir, las relaciones dentro de la persona jurídica, y en una segunda parte la actuación de la empresa en el mercado, mientras que en el segundo posgrado se tratan de modo más monográfico por una parte los temas fiscales que afectan a la empresa y por otra parte los temas de carácter laboral, siempre teniendo en cuenta las necesidades prácticas de la empresa y tratando, por tanto, de ofrecer una formación que dé respuesta a esas necesidades. A los tutores hacemos un seguimiento personalizado y continuo que permite que los estudiantes tengan un referente y guía en la UOC, les resolvemos sus dudas y les proporcionamos el asesoramiento académico, la información necesaria para que puedan desenvolverse con facilidad dentro del campus, puedan organizar su tiempo y puedan aprovechar al máximo el máster. La metodología de la UOC como enseñanza a distancia se basa mucho en la evaluación continua, de modo que la persona que sigue estos estudios tiene una serie de ejercicios, de trabajos que tiene que ir realizando y a través de los cuales va a la vez plasmando sus conocimientos y poniéndolos en práctica. Realmente notas que ha sedimentado esa información y que además tiene una práctica directa en el día a día y la verdad es que cuando vas superando los bloques formativos te das cuenta que sí que ha aportado mucho a mi carrera profesional, pero también a nivel personal porque te obliga a organizarte el día a día y a sacar provecho de todo lo que vas aprendiendo. Los alumnos que participaban o que cursábamos el máster, pues todos ellos eran ya licenciados en alguna carrera, generalmente en Derecho y por tanto cuando te conectabas y había otros que estaban también online, pues las respuestas a las preguntas que tú podías plantear tenían cierto nivel, cierta altura. Y en segundo lugar lo que destacaría es que cuando tú fórmulas las preguntas a los profesores, pues la respuesta de ellos era relativamente rápida o por no decir muy rápida. UOC, una forma diferente de aprender.